Acá estuve viendo que hay un movimiento acá atrás mío de gente, creo que me van a venir a echar en cualquier momento. Bueno, me echaron y está bien, es lógico, está muy bien. Hola amigos, soy Merakio, este es el primer video desde Madrid y hoy te voy a mostrar cómo es un Carrefour, acá, en España, en Madrid. Vamos a entrar a un Carrefour Market, pero lo loco es que este es, mirá, abierto 24 horas, o sea, vos podés venir a las 3 de la mañana a comprarte una pechuga de pollo y hacértela a la plancha. Bueno, acá justamente a las 3 de la mañana, porque a las 11 en Madrid es toque de queda y todo es adentro. Bueno, vamos. Apenas entras tenés como una especie de roticería para comprarte una comida ahí lista para llevar. Tenés roticería, tenés sándwiches, tengo miedo que me echen porque no se puede filmar en Argentina en los supermercados, acá no tengo ni idea, mirá qué hay. Wow, jamón, jamón, es todo lo que voy a comer estando acá. Hay jamón por todos lados y fíjate acá que interesante que tenés una tablet, nada, está interesante ver cómo te cobran y toda esa historia, que obviamente lo ves en Argentina también, pero acá está como un display enorme. ¿Cómo viene todo por acá? Perfecto. Acá entrando también tenés cosas listas para comer, onda, que no tengas que ir hasta el fondo del supermercado para agarrar tu comida, si querés comer rápido, mirá, ¿qué es esto? Una picadita. ¿Qué es esto? ¿Sushi? No, sándwiches, son todos sándwiches. Acá también, esta la compré yo el otro día, estaba muy buena, pero me confundí, pedí una vegana y no venía con huevo, entonces sentí un gusto extraño, decía, ¿qué le falta? Wow, mirá esto, por favor. Una hamburguesa ya de pollo, armada, lista para comer. Primer mundo. Acá también, mirá, estoy esperando que me vengan a echar en cualquier momento. Wow, mirá, 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 a ver, ¿qué es esto? Plato preparado, bacalao ajorriero, migas manchegas, paella mixta familiar. Esto sí, lo compro, ya me compré dos, que esto es droga, es guacamole, hecho, marca Carrefour, espectacular, es tremendo. Dice como que no tiene conservantes ni nada, pero algo tan rico no puede ser, natural, no les creo. Y mirá este tamaño gigante, 3 euros con 45, no vamos a hacer la cuenta porque acuérdense muy bien que el que convierte no se divierte. Mirá, tomatelo aquí, llévatelo a tu casa, estamos ahí con roticería, acá tenés pozo. Espectacular, me llamó la atención toda la entrada, que es comida lista para llevarte a tu casa. Y acá tenemos una sección internacional, mirá, frappuccino, café, latte. Bueno, me echaron y está bien, es lógico, está muy bien. Quiero que vean esto que es increíble, mirá, esto es un baño público. Vos venís acá en la calle, querés hacer pis y mirá lo que haces. Hola, ¿qué tal? Música, increíble, increíble, acá tenés para que salga jabón, agua, un espejito para ver si está... A gusto, facha, se cierra la puerta, no, 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 abrí, abrí. Aunque me hacen echado con mucho respeto, me dio mucha vergüenza que me echen porque es el supermercado que estoy viniendo todos los días. Ya llevo una semana acá en Madrid. Pero lo bueno es que tengo sombrero y tengo mascarilla, entonces como que no saben quién soy. Acá tenemos un ahorramás, que es otro tipo de super, vamos a entrar a ver cuánto tardan en echarnos. Espero que no, por favor, sí pueden ver algo. Esto se lo voy como mucho más tranca, mirá que buenos garbanzos para hacer acá. Humu, fideo, como tengo miedo que me echen voy a hacer como una especie de clip rapidito para que vean las cosas que a mí me llaman la atención de acá. Mirá como tienen estos crackers, me encanta el packaging. Cuanto plástico, ¿no? Pero acá reciclan muy bien. Esto lo comí el otro día en la casa de Zepfilm, tenía con Melio Ortiz, se llama chorizo de león. Es una bomba, es como lo que nosotros conocemos en Argentina como chorizo colorado. Bueno, es una espectacularidad. Y esto fue también muy bueno. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta cosa tan extraña? Codillo de jamón curado, blancón salado. ¿Y esto? Es algo muy Estados Unidos. Toda ensalada lista. Para que si te querés cuidar, chao, vengas acá y comas directamente, no tenés que pelar la comida ni nada. Esto cortado, son 400 gramos, cortado sale lo mismo que una calabaza entera, que tiene un kilo. Esta es la cerveza de acá, la típica cerveza de acá de Madrid. Cosa que me resultó es que la carne es cara, la carne es como estúpidamente cara. Mirate acá esta carne picada, ¿cuánto tenés? Medio kilo de carne picada, 3,20. Carne picada debe ser un poco más especial, ¿no? 4,50. ¿Y cuánto es esto? 800 gramos. Estas dos hamburguesitas, cuatro hamburguesitas, ¿de qué? De pollo, 2,69. ¿Y estas de qué son? De pollo y espinaca, 2,69 también. Lomo marinado, seguramente cerdo. 1,90 y ¿cuánto es? 600 gramos. La variedad en los fiambres, en los embutidos es tremenda, hay de todo. Hay de todo y de todos tipos también. Este es el Nesquik de acá, Colacao, y está Colacao con 0% de azúcar y tiene fibra. Yo le compré este a Toti y no me di cuenta, le voy a comprar este porque si no va. Vamos a perder la línea. Este Colacao gigante, gigante, gigante. ¡Wow! Este es el chocolate para comer con los churros. Ya voy a hacer un video de churros, ya hice un video de churros, pero voy a hacer de nuevo. Lo que me gusta de viajar de distintos lugares es que podés encontrar una marca que ya conoces, pero un estilo distinto. Noche. ¡La comida hecha! Albóndigas con tomate, canela con carne, estofado de ternera, menestra de verdura, que debe ser como un churrosuego o algo así. Pisto de hortalizas, paella marinera, pasta con atún. ¡Wow! Cayos a la madrileña, andás a ver qué es. Mirate los heladitos. Bolescado, pantera rosa. Ah, esto me pareció escucharlo. Pantera rosa. Ben & Jerry's, Magnum Mini, pizzas congeladas. Esto me encanta. Miren lo que es esto. Hay un montón de variedad. Acá tenés para hacer 1500 videos. Más tortilla. Vamos con la tortilla. Acá se dice tortilla de patatas sin cebolla. ¡Ja! Mejillón griego cocido. ¡Wow! Esto es tremendo. Bueno, tenés la pequeña de ketchup y tenés la gigante, que sale 3 euros. Miren lo que es esto. Es enorme. Y acá este más tranca que sale 85 céntimos. 50 céntimos. Mmm, Orlando, estoy desconfiando. Fiesta de aceite de oliva, imagínate. Hay de todo, de todos los precios, de todos los tamaños, de todas las calidades, para todos los gustos. Miren lo que es, qué cute estas aguitas. Qué hermosa esta botella. Ah, esto me llama la atención. Mirá estos envases, por favor. Un diseñador industrial acá, ¿eh? Muy bien. Estas también. Qué ganas de tomarme todo esto. Las frutas vienen envasadas acá, como, no sé. Está bueno porque ya están lavadas y listas para comer, pero me da un poco de cosa el plástico. Yo soy intolerante a la lactosa, pero acá hay un montón de opciones. Mirá. Estoy sorprendido un poco con lo grande de esta caja de cereales. Miren lo que es, es enorme. Mi cabeza es la mitad. No, me acabo de encontrar la azorio de Lady Gaga. No lo puedo creer. Estoy muy incómodo grabando este video, ¿eh? La verdad que estoy muy incómodo porque siento que en cualquier momento me van a venir a echar. Bueno, mirá esta azorio doble crema. Bueno, si no estás lo suficientemente contento con la cantidad de crema que tiene esto, hay una que son dobles. Y mirá esta, príncipe. Príncipe de chocolate. En la góndola de yogurés. O sea, este es un súper chiquitito, pero ya me llama la atención mucho, bueno, los packaging. Yogur líquido de melocotón y maracuyá. Yogur líquido natural. ¿Qué es esto? ¿Esto es maravilloso? Yo soy fan del After 8. ¿Y esto qué? ¿Es como un postre? Marca After 8. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Increíble. Acá tenés otro. ¿De qué es? Nestlé Gold. Uy, por favor. No, acá me vuelvo loco. Y mirá, parece que sea un preservativo, pero no. Turipa. Debe ser como una manteca. Margarina vegetal. Acá tenés la gelatina para los niños. Uy, uy, uy. Lo quedé algo y se apagó la luz. Jelly Switch. Ya había pasado por acá, pero los repositores no los quería incomodar. Entonces pasé medio rápido. Pero mirá, este es un sector donde hay embutidos cortaditos ya listos para la picada. Acá tenés cintas de bacon. Que nada, para tirar en las comidas o en las papas con cheddar y bacon. Fíjate este salchicho. ¿Cómo viste? Siento que soy un policía. Atento, identificación. Acá estuve viendo que hay un movimiento acá atrás mío de gente. Creo que me van a venir a echar en cualquier momento. Así que si estás viendo esto, es muy importante que te suscribas en este momento. Porque desde la cárcel voy a necesitar el dinero para la fianza. Así que si te suscribís y pones like, yo voy a tener plata de monetización y voy a poder salir. Así que, por favor, es el momento de suscribirse. Acá están las marcas, imagino, como para la Nespresso. Tenés acá distintas opciones, que no son marca Nespresso. Que están la cajita de 12. 3,40 euros. Acá está más barata, 1,70. Y la Dolce Gusto, ¿cuánto está? 4,25 euros. Vamos los packaging estos, mirá. Esta Pringles original con la edición Xbox. Pelotazos futebolas. Prisquetos pandilla. Prisquetos. ¿Cuánto sale una lata de Sprite? A ver, vamos a hacer un juego, dale. Adiviná, poné acá abajo en los comentarios. ¿Cuánto sale para vos una lata de Sprite en euros? Adiviná, son céntimos. Dale, tenés 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me escribite acá. Bueno, si ganaste, te mando un saludito por Instagram. Sale 39 céntimos. ¿Eh? ¿Te parece barato? Multiplicalo por 200 que está el peso. Buena onda, gracias. No las quiero, no las quiero decir. Si las busca la policía, las tapo. No, por favor, gracias. Por lo visto tengo luz verde para grabar, así que voy a aprovechar a mostrar un poco más tranquilo cosas que todavía no mostré. De forma random. Galletas de dinosaurio. No, 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 mirá lo que es esto. Cake choc se llama. Es como un postrecito, es como un budín, torta. El destino es ser un costurero, no puedo creer que están acá. Donuts, ¿cuántos son? 4. 4 donuts, ¿eh? Acá las podés ver bien. 1,79 euros. No son mucho el kiosco acá, es más, no hay kiosco, hay almacén de víveres o de alimentación, dice. Pero lo que sí son buenos es acá en la panadería, en la pastelería. Hay como muchas cosas zarpadas. Fui a una panadería el otro día así nomás, de barrio, me metí, me comí un pan de chocolate y dije, ¿qué? Como tortas fritas, parece pan árabe, pero es rígido. 1 euro. Con los productos kinder. Llegamos a los productos kinder. Mira esto. 3 kinder sorpresa, 1 euro cada uno. O sea, están ahí medio, medio caricia. Bueno, mucho ojo que esto es nuevo para mí, ¿eh? Duplo. Que vendría a ser como el kinder bueno, pero distinto. Fíjate, tiene ahí como, ahí, nada. Tiene ahí. No sé qué tiene, chicos. No estoy, estoy mirando con ustedes acá. Y esto, uy, mirá. Nutella Be Ready. Encontré capelletinis, pero acá no se llaman capelletinis, se llaman tortellinis. Ojo, ¿eh? A Toto le encanta, es fan. Creo que todos los productos de mar acá tenés una variedad también zarpada, porque España está rodeado de mar. Acá tenés esta cajita. Uy, que lo hará pescado, por favor. Esta caja de qué? Que son gambas cocidas. Tomá, pavo. 6,49. Enorme. Esto es para cuando llegás y le querés dar la bienvenida a alguien. Tomá. Esto es para vos. Comete una paleta de cebo ibérica, 50% raza ibérica. 39 euros, ¿eh? Tomá, pavo. Más o menos el doble es lo que te sale la luz por mes acá. Mirá lo que son los pacas. No, yo me vuelvo loco. Esto parece una pesa. Fíjate el borde. Es espectacular. Me encanta. Esto sale 23 céntimos este agua. Espectacular. Tarta Royal de Oreo. Mirá cómo viene el azúcar acá, ¿eh? Esto es azúcar. Encaja. Es lo mismo que tengo en mi casa ahora, en este momento. La salsa de tomate o el puré de tomate es exquisito. El tomate acá no sé qué tiene, que es fabuloso. Te lo podés comer así como si fuese un yogur, como si fuese una mermelada. Es dulce. Está buenísimo. Todo. Cualquier. Yo ya probé varios y me estoy volviendo fan de esto. Estoy comiendo más esto que cuando comía dulce de leche. Mirá también cómo viene el caldo acá. Encaja. En tetra. Igual que el azúcar. Caldo en tetra. Mirá este medio pan de campo que viene así. Cortado como brusquetas. Espectacular. A ver, a mí me sorprende todo de acá, chicos. Yo soy nuevo. Acá, si vos tenés un amigo español, una amiga española, mandale este video para que se cague de risa como un argentino se sorprende con las cosas de un supermercado español. Bueno, algo extraño. Sal fina. Sal gorda. Limón exprimido. Mirá qué bueno esto. Vamos, y acá tenés más mostazas distintas. Pesto. A la miercu. ¿Cuántos están los huevos? 95 céntimos. Bueno, tenés más caros. Bueno, no, son más claros, obvio. Qué pelotudo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, bastante bien, ¿eh? Me dio un poco de pena que me echen del Carrefour. Voy a tratar de buscar en otro momento una oportunidad para volver a grabar al Carrefour, pero con el teléfono. Acá tengo otro, pero no. Uy, se está alargando a llover. Muchachos, tengo que salir corriendo. Es muy importante que miren uno de estos dos videos y yo a vos te veo en el próximo episodio de Merakio. Ahora, viviendo en España. Porque Merakio te ama. Porque Merakio te ama.